Se llevó a cabo el primer pase de lista en el campo militar número 1 en la Ciudad de México rumbo al desfile del 16 de septiembre. Bajo el lema Juntos Transformando a México se realizará el tradicional desfile militar y es así como comienzan las prácticas de los integrantes de las Fuerzas Armadas para el desfile. En la plancha del campo militar número 1, los elementos de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional practican su marcha y presentación. El desfile se tiene programado, dure aproximadamente una hora y media y estará dividido en ocho agrupamientos. El primero, las tres primeras transformaciones, siguiendo la cuarta transformación, el Servicio de Protección Civil Plan DN-3E y Plan Marina, la Defensa Exterior, la Seguridad Interior, el Sistema Educativo Militar, el Sistema Educativo Naval y para finalizar el agrupamiento montado. Cabe destacar que el primer contingente que iniciará es el de la Guardia Nacional que es su primer año en funciones. Además, participarán un total de 51 banderas de guerra, 12,734 integrantes de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, 146 soldados del Servicio Militar Nacional, 65 alumnos del bachillerato militarizado, 78 charros, 15 soldados y marinos honorarios, entre otros. Además, simultáneamente se realiza la parada aérea con 74 aeronaves y sus respectivas tripulaciones.